Todos los días tomamos decisiones. ¿Contesto el mensaje o lo dejo en visto? ¿Me caso o no me caso? ¡Decídete hoy! Una decisión puede cambiar tu vida. Con amigos, con la familia, pero sobre todo con Dios. Decide el propósito de Dios en tu vida. Son 366 meditaciones, una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. ¡Decídete hoy! ¡El propósito de Dios para tu vida! ¡Qué bueno es despertar y saber que contamos con la bendición de nuestro Dios! Esta mañana me estaré dirigiendo a la ciudad de Pucalba, aquí en Perú. Un nuevo lugar, una nueva localidad, y sé que Dios tiene un plan para mí. Espero que donde tú estés, también puedas sentir que Dios trabaja en tu vida. Bienvenidos una vez más a la devoción matutina para jóvenes, que hoy nos trae como título ¿Burla o bendición? El texto bíblico lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 17, verso 5, que nos dice El que se burla del pobre, ofende a su creador. El que se alegra de su desgracia, no quedará sin castigo. Durante la Edad Media, existía un oficio peculiar llamado bufón. Los bufones eran artistas multifacéticos que se dedicaban a entretener a las cortes reales con sus habilidades cómicas, musicales y acrobáticas. Con ingenios chistes, canciones divertidas y trucos sorprendentes, estos bufones hacían reír a los reyes y nobles, aunque siempre con un cuidado especial para no ofender demasiado a la nobleza. Si se burlaban demasiado de alguien, podían ofenderlo y sufrir las consecuencias. La burla sigue siendo una tentación en la actualidad, y a menudo caemos en la trampa de pensar que es una broma de demostrar nuestra superioridad o divertirnos. Sin embargo, la Biblia nos advierte que la burla es una actitud que desagrada a Dios y que puede causarnos problemas. Nuestro pasaje de hoy muestra que la burla puede ser una forma de violencia verbal que hiere y humilla a los demás, y ofende a Dios quien creó y ama a cada persona. En otro pasaje, Salomón afirma, El burlón busca la sabiduría y nunca la encuentra, pero para el entendido, el conocimiento es cosa fácil. Esto significa que el burlador no puede encontrar la sabiduría porque se cierra la verdad y el aprendizaje, mientras que el hombre entendido busca a Dios con humildad y encuentra fácilmente el conocimiento. Por lo tanto, es importante evitar la burla, y en su lugar, cultivar el respeto y el amor hacia los demás. Podemos recrearnos y usar nuestro humor e ingenio para edificar y bendecir a los demás, recordando que nuestras palabras y acciones siempre deben glorificar el nombre de Dios. Examina tu corazón y tus palabras y pregúntate si estás siendo un burlador o una bendición. Si has caído en la burla, pide perdón a Dios a las personas que has ofendido y cambia de actitud. Si has sido víctima de la burla, perdona a los que te han hecho daño y confía en Dios, que te ama y te defiende. Y si has sido una bendición, te animo a seguir siendo una bendición para los demás, usando tu boca para alabar a Dios y animar a tu prójimo. Que al empezar este nuevo día, querido amigo, podamos reflexionar en este devocional, y que podamos cambiar nuestra actitud hacia los demás, siendo agradables a nuestro Dios. Nos vemos. Decídete hoy. Son 366 meditaciones. Una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. Volveremos para seguir recargando tu día. Una ventana que te ayudará a visualizar el propósito de Dios en tu vida. Decídete hoy. El propósito de Dios para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!